Hola, mi nombre es Wilma y te voy a contar lo que a mí me llega. A mí me llega es cuando los cables pasan por las casas y estamos en riesgo. Cuando pase cualquier situación crítica, caen los cables a las casas, puede haber accidentes, puede haber muertos y varias cosas. Eso a mí me llega.